Tremendo portaaviones Increíble Portaaviones Increíble Y es viejo esto Increíble El Intrepid Gracias Gracias Que disparate Portaaviones Portaaviones Intrepid Impresionante Lo que es el avión ese ¿Cuál? No, yo tengo un avión Ven ahí Tiene cita Todo en Florida ¿Se hacía? Parece que sí Tiene cita ¿Vale? ¿Vale? ¿Los plásticos? ¿Los plásticos? Sí En el barco es muy alto en el área Esa es de la guerra de Jarpada. Por ahí se comunica. La lámpara se tuvo. Por favor, watch yourselves going in and out through these compartments. We do refer to these openings and hatches as knee knockers and shin breakers. Forget they're there. Yeah, you can do it in touch. Okay, good. Amor Amor Muy bien Tremendo barco Una garra de vidas El baby ahí Divino, 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 ¿verdad? No, no, no lo sabía Todas las cien, por favor Increíble ¿Qué se siente? ¿Qué viste, Andrés? Es un mejor viaje Es un bebé de guita Muchos bebés ¿Cómo te eso? No, no, no ¿Debo ver la camina de comando de la portaria? ¿Debo ver la camina de comando? Es una locura esto, hermoso hermoso, la verdad, tremendo recuerdo, la ciudad, todo, es una locura esto, barco, transbordador espacial, este avión iba creo que de París a Nueva York en 8 horas, este avión creo que iba de París a Nueva York en 8 horas, que se siente, rompita, de Paja Blanca hasta en el portaaviones, ¿Eh? No, obvio. No, de verdad, ¿eh? Chau.